Estar en una universidad como Anáhuac Cancún me permite crecer como persona, aprender todo lo necesario para ser un gran profesionista en un ambiente internacional. Quiero ser ingeniero ambiental porque estoy preocupado por mi planeta. Quiero lograr que los recursos naturales sean utilizados de manera sustentable y que las actividades económicas cuiden el medio ambiente. Cancún es el mejor ejemplo de equilibrio entre desarrollo económico y la naturaleza. Por eso, te recomiendo que estudies Ingeniería Ambiental en la Universidad Anáhuac. La Universidad Internacional de Cancún.